Para mí flamenco significa una forma de vivir, hasta para pedir un café en un bar se puede ser flamenco. A ver, siéntate ahí, criatura. ¿Qué tema cantabas tú? La vida loca. Ah, sí, es verdad. La vida loca. Porque tú me faltas, quiero darle al alma. No tengo tu boca, no tengo tus ganas. Y por más que intento, ya no entiendo nada. Muy bien. A ver, una cosa. El tema te tiene que crecer a nivel energético. Entonces tienes que jugar con la intensidad. ¿Qué es la intensidad? Lógicamente, cuando llegas al estribillo, tienes que darte más. Necesitamos que haya dinámica en la voz. Si no hay dinámica, se te puede quedar lineal. José María me ha dicho que intentara decrecerme más. Y bueno, yo creo que son los nervios que me hacen pensar demasiado. Uno tendría que pensar tanto y cantar más. Vale, hemos empezado desde el principio. Al principio juega un poco con tu aire, tu rollo, sabes, así íntimo. Y ahora te voy diciendo cómo vas creciendo el tema. Se necesita energía, se necesita estar activo y sobre todo a la hora de cantar. O sea, es que si no, la emoción no sale. Ahí vamos cogiendo un poquito más. Ya vamos a más ahora, al estribillo. Yo no entiendo nada de esta vida loca. Eso es. Si no eres capaz de sacar esa energía, no somos nadie, como dicen las abuelas. Pero nadie, de nadie. Entonces, claro, esto hay que cantarlo, pues, poniéndole un poquito de vida, de energía, de alma. Mucho mejor. Lo único es darle un poquito de energía, nada más. Energía vocal, ¿sabes? Un poquito de estar más activado. Ahora nos vemos ahí en el ensayo, ¿vale? Lo vemos. Muy bien. Yo confío en que sí, que quizá a lo mejor ya una vez allí se activen. Aunque si no, se nos puede quedar plano y ahí se quedan sin darse la vuelta. ¡Vada!